Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos guía de mejores accesorios para todos los operadores de Rainbow Siege Hoy toca el grupo Heigen, es decir, los Fraganserces, eñe, eñe Amigos, empezamos con Twitch, ¿vale? Para la F2 no tenemos mucho que variar, ¿vale? Tenemos la mira con mucho, la 1.5 Y de cañón vamos a poner el reductor de fogonazo Rara vez, ¿vale? Rara vez vas a poder ponerle el cañón ampliado Porque este es un arma que actualmente se va bastante Así que el 90% de las veces, reductor de fogonazo ¿Vale? El 4.17, este fusil semiautomático La mira, la coste de la gana Yo recomiendo siempre con este tipo de armas La más larga, la 3.0 Freno de boca siempre, porque el freno de boca Literalmente es para armas, o para armas Mejor dicho, no, si hay disuelto Es para armas semiautomáticas Es decir, para armas que disparen tiro a tiro Ya sea los semiautomáticos de la 4.17 Ya sea la escopeta doble esta de Vigili Dokaevi Ya sea la de Glass o Kali, etc ¿Vale? Y por último, vamos a poner puñadura en ángulo Que si os va demasiado O queréis probar Puñadura vertical, ¿vale? Igualmente Puñadura en ángulo, está bastante bien Es un arma que no se va nada Así que esta sería configuración perfecta para este arma ¿Vale? Escopeta Holográfica Vertical, porque no tenemos la otra Y láser siempre Para las pistolas Silenciador y láser Y esta, como solo podemos poner láser Pues láser Vamos a montaña Solamente tenemos esto Silenciador de láser Láser No tiene más ¿Vale? No vamos a hacer mucho drama de eso Equipamiento Vale Escopetas Igual que siempre ¿Vale? Holográfica Vertical, porque no tenemos mira Perdón, puñadura en ángulo Y láser MP5 Vamos a ponerle Esta es mi configuración perfecta ¿Vale, gente? Lo siento mucho Va a ser la La mirada más larga que haya Que hay un empleado E puñadura en ángulo Que si os va demasiado Con esta configuración Le ponéis Reductor de fogonazo Y puñadura vertical Igualmente Así es la que yo utilizo siempre Y es la que más me gusta ¿Vale? Hago más daño Y encima apunto mucho más rápido Está perfecto Por último La P90 La mirada más larga que se pueda Y el silenciador Silenciador A ver Si le queréis poner cañón ampliado Perfecto No se va a ir en gran cantidad ¿Vale? O sea, no hay problema Cañón ampliado ¿Vale? Que si os va demasiado Reductor Pero cañón ampliado Es bastante bueno Porque tened en cuenta Que este arma O sea, es un arma Que literalmente Tiene esto ¿Vale? Tiene 22 daños por impacto Es una mierda Por tanto, un poquito más de daño Está bien ¿No va a influir demasiado? Pues posiblemente no La verdad, vas a necesitar Las mismas balas Para matar a alguien Pero bueno Cañón ampliado ¿Vale? Láser No os recomiendo Aunque si queréis Divertiros un rato Póngselo Y por último Pistolas Silenciador láser Y láser ¿Vale? Lo he puesto en todo No sé Ah, pero bueno La bailiff Vale, la bailiff Nunca pongáis la bailiff Con el láser ¿Por qué? Lo he explicado en anteriores vídeos Porque si tú le pones A una escopeta Que en este caso La escopeta se utiliza para abrir Al menos esta La vamos a utilizar justamente para abrir Si le pones el láser Ese tipo de escopeta Vas a abrir bastante menos ¿Vale? Ya que el láser lo que hace es Juntar los perdicones No te interesa que te junten Los perdicones Para abrir rotaciones Lo que te interesa Es que se abra mucho Entonces le quitas La bailiff Y como consejo Así un poco fuera parte Consejo para utilizar esta escopeta Para abrir rotaciones Cuanto más lejo mejor ¿Vale? De la pared Vale, vamos a ir directamente A por el último Que es nuestro amigo Rook Igual que antes ¿Vale? Mira la que os dé la gana Eh, perdón Mira Esta de aquí Cañón ampliado Y esta es la configuración Esta es la básica La que os he comentado antes Pero bueno La básica Y luego tenemos la experta La de los pros ¿Vale? La mira 2.0 Escopeta Lo teniendo por aquí No tenemos mucho más Y esto Láser Y silenciador y láser ¿Vale? Amigos Configuración perfecta Lista para los franceses Para los Bueno, para el grupo de G y GN Amigos Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Como más y mejor Por supuesto Like arriba Compartan el vídeo Y suscríbanse Que es importante Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes